...y nos va a hablar de la obra de Mada Carreño y Eduardo de Untañón. Es diplomado en biblioteconomía y documentación, licenciado en filología románica y doctor en información y documentación con la tesis La Edición Española en el Exilio de México, 1936-1956, inventario y propuestas de significado. Es profesor de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universitat de Barcelona y también es director de la Escuela de Librería de la Universitat de Barcelona. Ha sido director de bibliotecas en Barcelona, Lisboa, París, Bruselas y Nueva York e igualmente ha impartido docencia en la Universidad de Nova de Lisboa. Cuando quieras, Luis. Bueno, pues muchas gracias. Primero los agradecimientos. Muchas gracias a Carlota Álvarez y a Eva Rabasa, que son el rayo que no cesa para que esto funcione y funcione tan bien como está funcionando. Un aplauso. También a Pura Fernández, podríamos hacer aquel símil del libro Todos queremos a Pura. Y a Javier Lluc también. También a Javier Aparicio y a Domingo Ródenas, que nos han invitado a su casa y que han sido tan generosos y amables. Y también a Josep Mangual, que tenemos aquí, sin el cual esta presentación, si alguna cosa está errónea, es mía y si es correcta, la parte es suya. Y también a Marta Robles, que desde México nos ha echado una mano. Cuando hacía el recorrido por todas las editoriales creadas por los exiliados republicanos en México, una de las sorpresas o de las grandes sorpresas es que la presencia de mujeres no se veía. Y cuando por fin me topé con la obra de Soshitil, se tiene que pronunciar bien esto, de México, pues agradecí el poder estar, encontré por fin una editorial en la que realmente había habido esta presencia. La historia de las editoriales mexicanas creadas por los refugiados, empiezan casi todas ellas, evidentemente, en la guerra civil. En este caso, Mada Carreño, una joven periodista, se encuentra con Eduardo de Ontañón, algo mayor que ella, y en el 38 se casan y de allí parten 39 hacia el exilio. Hablaremos un poco de ello. Pero resulta esto excepcional, esta participación de las mujeres. No es tan excepcional si realmente se hicieron a cuenta de vida, porque como se ha comentado antes, es muy probable que algunas de estas mujeres que fungen como secretarias en el fondo son editoras a tiempo completo. Hablemos primero de Mada Carreño, Magdalena Martínez Carreño, nacida en Madrid en 1914 y murió en la Ciudad de México en el 2000. Si se ve que su exilio empieza en el 39, consideremos que más de las dos terceras partes de su vida las pasa en México. Fue periodista, escritora, traductora, y aquí aparecen las figuras de Eduardo de Ontañón, con la que estuvo casada del 38 al 49 y posteriormente con Antonio Sesín Curi. Parecerá que es una información que no tiene o carece de interés, pero verán que más adelante sí que la tiene el poner estas indicaciones. Mada Carreño tiene una formación francesa, de escuela francesa. De hecho, su exilio en Francia le permitirá trabajar de intérprete y de traductora y ayudar al grupo de exiliadas que se refugian en un lugar del sur de Francia, que veremos enseguida, y ella en la guerra huye de su casa para irse al frente de Somosierra a cubrir la información y la propaganda de uno de los grupos que estaban defendiendo la Sierra de Madrid. Allí después se va hacia Valencia en el 38 y ya con De Ontañón. De Ontañón pertenece al ámbito de las juventudes socialistas, evidentemente comunistas en este sentido, que después, como veremos, de algún modo pierde este encanto o realmente ve una realidad un poco más complicada. En Valencia en el 38 huye de Ontañón o desaparece y se van para Barcelona aún a finales del 38 y ya en el 39 cruzan la frontera. Hay esta obra estupenda que han editado o reeditado en Renacimiento y Mada Carreño con un grupo de exiliadas se refugia en Avignonel a Jogué en el 39, que en la obra absolutamente solo se cambian los nombres en la obra, es realmente una obra novelada pero es absolutamente verídica, y posteriormente ir reencontrándose con De Ontañón y con Garcias y otros en Eton Hastings, de allí ya con el Sinaía marchan. Me gustaría hacer una pequeña breve curiosidad. El Sinaía siempre aparece en todas las historias del exilio y la oportunidad de estar hace un año y medio en Sinaía, en Rumanía. Es un monte donde había un monasterio que le llamaban el Sinaí y de ahí que la botadura del barco que le encargan a la reina María, a la reina de Rumanía, consorte, le ponen el nombre de Sinaía, que yo no sabía y que me gustó y me pareció que cerraba un círculo. Cerrado este círculo y esta digresión, volvemos y nos vamos a México del 39 al 2000. Allí Mada Carreño retoma su papel de periodista, escribe en el Excelsior, evidentemente en el Hoy, en el Mañana, y también en otras revistas, el Búho, la revista de revistas, Rueca, conocidísima Rueca, y sobre todo por lo que traemos a la mesa es por ser cofundadora de las ediciones Sositl. También será traductora y más adelante autora de libros infantiles y de novelas, alguna aún por publicar, y sobre todo también es conocida por la relación que tuvo con Carmen Nelken, la hermana de Margarita Nelken, seudónimo, evidentemente, Magda Donato, autor de teatro, perdón, actriz, etc. A veces, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, no siempre, pero sucede en alguna ocasión. Y este es Eduardo de Ontañón, burgalés, Eduardo de Ontañón y Levantini, hijo de una familia liberal y librepensadora, con librería en la ciudad de Burgos, poeta, escritor vanguardista y editor, casado en este caso, y también es importante, con Soledad Peña, con la que tiene cuatro hijos, hasta su divorcio en el año 37, ya durante la guerra. Y después compañero, etc., de Mada Carreño. Eduardo de Ontañón tiene como tres periodos muy claros. El primero, el burgalés, es un periodista muy metido en los círculos culturales de la ciudad, con un interés por lo que sucede allí, por lo que hay de creación, de etnografía, etc., y con unos poemarios interesantísimos. El segundo periodo es el periodo de Madrid, durante la guerra, cuando se convierte, antes llega el 35, ha vendido la librería de la familia, y se dedica a la propaganda, al periodismo de propaganda, sobre todo relacionado también con el ámbito del PC. Es director de estampa y también del servicio de propaganda del Ministerio de Institución Pública. En el año 38, se le destina a dirigir el periódico Verdad en Valencia, y de allí se le castiga, de algún modo, a regresar a Madrid, a ocuparse de otro periódico, con lo que, con Mada Carreño, que se acaban de casar en Valencia, se dirigen a Barcelona en ese periodo que ya se había roto la continuidad entre las dos zonas republicanas. Allí se va a Saint-Cyprien, en el 39, cuando ya pasa la frontera, se disfraza de pastor porque le atrapa la llegada del ejército franquista y tiene que salir por piernas, y finalmente logra encontrarse en Eton Hastings con Mada Carreño. También el Sinaia, como evidentemente, y cuando llega a México, hará de periodista, de editor, de promotor también turístico, trabaja en el Nacional, en el Ábside, es cofundador, evidentemente, de las ediciones que nos tratamos ahora. Y en el año 48, 48, se produce la rotura de la pareja de Carreño de Antañón y, previa consulta con su exesposa de Madrid, decide regresar con un cáncer y ya muy debilitado, muere en el 49 en Madrid. El tercero o el tercer personaje de esta editorial es Joaquín Ramírez Cabañas, un veracruzano mexicano, historiador, investigador y profesor universitario, que es el que aporta esta cuota de nacionalidad mexicana para estas empresas que son necesarias y la consecuente también aportación económica. De las memorias y regodeos que titula Mada Carreño, excelente texto en el que recoge todo su recorrido y sobre todo su historia mexicana, cuenta la propia Mada Carreño en su voz, los refugiados habíamos llegado en completa indigencia, pero no por eso menos repletos de proyectos. Ya he hablado de cómo con nuestro arribo empezaron a surgir editoriales nuevas. Nosotros encontramos un patrocinador, el historiador y maestro universitario don Joaquín Ramírez Cabañas. Un día nos reunimos, Eduardo, él y yo, en nuestro pequeño departamento cercano al Monumento de la Revolución, a fin de concretar aquellos proyectos editoriales. Y ahora le toca el papel femenino. Puse agua sobre la estufa para preparar el té y Ed comenzó a trazar minuciosas listas de personajes y de autores. Atención, que nadie se engaña, no es cierto, no es un papel simplemente auxiliar. Es fundamental en el que será el proyecto de Sositl. Aquella tarde quedó estructurada Ediciones Sositl con el trabajo distribuido entre los tres. Ramírez Cabañas aportaría el capital necesario para los gastos del primer volumen, Ontañón se ocuparía de autores y de imprenta, yo de la distribución y cielos de la cuestión administrativa. Todo quedó bien planeado y especificado en tanto que el agua para el té hervía solitaria en la cocina hasta evaporarse por completo. Estos fundadores, cada uno con sus papeles de autor también de Ontañón, porque veremos que algunos de los títulos que aparecen son también en el caso de Ontañón, uno de ellos son de su mano, corrector relacionados con la imprenta, etcétera, Mada Carreño, editora, correctora, distribuidora, comercializadora, administradora y quizás traducción no la he podido comprobar pero creo que alguna cosa hay y Ramírez Cabañas que también es autor de algún libro editor y socio nacional. El modelo de este proyecto y sobre todo de su colección insignia que es Las vidas mexicanas es este Vidas españolas y hispanoamericanas del siglo XIX que Espasa Calpe publicaba y en el que Eduardo de Ontañón es autor de estos dos este excelente El cura Merino La vida de una vida de Folletín excelente obra y Frascuelo El torredador ya más ligero y durante el 37 y durante la guerra. Es el modelo que importará como hacen tantos otros editores exiliados o refugiados que llegan con un proyecto bajo el brazo que a veces es el mismo proyecto que de algún modo han transterrado o han enraizado nuevamente en tierra mexicana. El nombre como a veces sucede con algunas de las empresas que inician estos republicanos refugiados españoles en Ciudad de México es un nombre náhuatl como Quetzal de Sender y como Tenoticlán u otras y significa flor o reina de las flores es muy bonita la historia y sería representada por este grifo que vemos aquí que está y se ve no solo en la edición sino también en las contracubiertas a veces en el lomo etc. Temáticas esencialmente biografías de mexicanos y de españoles relacionados con la historia la historia de la conquista de la colonia con la independencia y con la nueva república también también la literatura europea y americana que trae sobre todo en el caso de Carreño que aporta su gran capacidad lectora aquí vemos por ejemplo el paratexto La solapa de las vidas mexicanas con algunos de los primeros títulos con el grifo y de ediciones Soshitil algunos autores el primero de ellos y el más emblemántico el que consigue Mada Carreño que se va sí, sí se va a ella a las clases de Vasconcelos le espera después de la clase y le dice tenemos un proyecto y queríamos que usted iniciase este proyecto Yañez José Mancisidor el propio Ramírez Cabañas Refugiados de un tañón que ya lo hemos citado el aragonés excelente Benjamín Jarnés o José María Miquel Ibargés y también autoras pero atención las autoras son solo dos Elisette Wallace y Sara García Iglesias y como siempre estamos hablando de otros momentos que los que hemos hablado con Ana Gallegos y con todas nuestras compañeras hispanoamericanas es un momento en el que el papel de la mujer de algún modo está bastante circunscrito a lo que podría ser su ocupación digamos de literatura propiamente femenina de hecho las dos autoras tratan de temas femeninos o de personajes o de vidas femeninas Chateaubriand Dostoyevsky Hoffman o los históricos estos que aquí aparecen su producción se relaciona bastante con la producción del exilio republicano con un repunte importante en los años 40, 45 y 46 que se termina en el 48 y que continúa después de la venta de la editorial por parte de Mada Carreño las colecciones son tres la primera la más importante vidas mexicanas esta imitación de la editorial de Espasa Calpe con una buena recepción Mada Carreño con un tono delicioso que siempre la caracteriza pone un poco más en el entredicho este éxito o esta recepción estupenda si uno va en los libreros de viejo de la ciudad de México se encuentran muchas de estas obras y es realmente una importante labor la que hacen muchos refugiados españoles en su labor digamos de ayuda a la historiografía mexicana de la propia incluso independencia y república la segunda menor la biblioteca mexicana de libros raros y curiosos unas pequeñas obras de la época sobre todo de la colonia y posteriores del XIX y finalmente la obra de la colección de las vidas apasionadas que sí que crea Mada Carreño desde el principio hasta el fin edición e impresión calidad de las ediciones todas de hecho tiene que valer la pena saber que tanto de Ontañón como Carreño tenían una experiencia es muy interesante la historia que explica tanto en las memorias como en el libro Los diablos sueltos la capacidad que tiene de editora de la propia Carreño que no se le reconoce en el comisariado que están casi ya cruzando la frontera con Francia y no se le reconoce la capacidad que tiene como de editora imprentas ribadineira grafos que aparece frecuentemente en la obra de los editores la distribución papel importantísimo de Mada Carreño es la que se encarga la que lo hace todo prácticamente y la que recorre la ciudad de México con los libros que consigue colocar 100 libros aquí en Porrúa después en Robredo en Patria etcétera y con la idea que tal como apuntaba Javier Aparicio en la primera en la primera sesión la idea o la quimera que la distribución en los países hispanoamericanos es incluso una quimera en el propio México en aquella época el final por desavenencias que Mada Carreño en sus memorias decide que son de la familia de Ramírez Cabañas abandona la editorial reclama su parte de hecho las ganancias las pocas que hacen las entregan a Ramírez Cabañas y sobre todo hay la separación de Mada Carreño y de Eduardo de Ontañón Ontañón se marcha a Madrid ya gravemente enfermo y Carreño vende las colecciones por partes las vidas mexicanas a la librería Patria y al distribuidor catalán Sairols las historias apasionadas y lo que hace Carreño es enviar el dinero que recibe de lo que ha obtenido y lo envía a la ex de Ontañón es decir el dinero que recibe de estos dos de estas ventas lo manda directamente a Madrid a la ya procto viuda de Ontañón las conclusiones Mada Carreño es una de las pocas refugiadas del primer exilio que participa activamente pero no como autora que hay muchas de autoras de editora en esta parte también Neus Espresate es más tardía es del segundo exilio que diría yo y tiene poco reconocimiento en España entre otras cosas porque más de los dos tercios de su vida los pasa y los trabaja en la Ciudad de México su aportación evidentemente edición y corrección quizás traducción no lo sé la creación entera de estas historias apasionadas y todo el éxito comercial que tuvo y de administración fue gracias a ella en exclusividad se puede decir posteriormente a esta vida es autora del libro infantil traductora novelista y sobre todo mantenedora del premio Magda Donato de la que es Albacea estas obras las tienen aquí pero no me voy a entretener pero empiezan con Vasconcelos y van hasta el volumen 30 con Justo Sierra el maestro de América estas que son la de obras de las raros y curiosos con este triunfo parténico que en glorias de María Santísima inmaculadamente concebida celebró la pontificia imperial y regia academia ya no se hacen títulos como estos es una pena etcétera y estas vidas apasionadas de Lucila y Carlota de las noches blancas de Dostoyevsky la puerta tapiada amnesia y que es una pena y los agradecimientos que ya los hemos visto y aquí la bibliografía y sobre todo el agradecimiento muchísimas gracias por escucharme y si algún error hay es mío y si hay algún acierto es dan mengual muchísimas gracias